Son la garantía para defender la patria y recuperar los recursos naturales. Muchas de las personas coincidieron que esta demostración es un encuentro entre las Fuerzas Armadas con los sectores sociales para defender al Estado Internacional de Bolivia. Los libros marineros que anuncien el ingreso de la escuela naval militar a la cabeza de la banda de guerra de este prestigioso instituto. Porque Bolivia delega a sus hijos este sentimiento que hoy nos permite portar orgullosos el más hermoso uniforme que ha podido concebir la patria, suficiencia y espíritu de cuerpo que siempre ha caracterizado a quienes llevan en su ser el llamado del mar teniendo el derrotero orientado hacia el servicio incondicional a la patria en defensa de sus intereses más sagrados. Al son de la marcha presentier que adquiere esa forma sapiente y triunfal se siente ya la cálida brisa marina que traen consigo los príncipes del mar que desde sus flamantes instalaciones ubicadas en la localidad de Carcaje tras un manto de neblinas clama el viento y ruge el mar embravecido reclamando por el dueño primero con el que nació observamos ya el ingreso al palco de honor ejecutando el paso de ejercicio con gallardilla y presencia del señor capitán de navío diplomado en altos estudios nacionales don Arsín Víctor Lacunza Figueroa director de la escuela naval militar campañado por su ayudante de órdenes el señor teniente de fragata según don Nicanor Ocio Jurado y es el paso de ejercicio del abanderado brigadier mayor Daniel Michael Medrano Lafuente y sus respectivos escoltas es el paso de ejercicio el señor subdirector de la escuela naval militar el señor capitán de navío diplomado en altos estudios nacionales don Luis Gustavo Clavijo Guillén y la bandera de guerra de la escuela naval militar y es el paso de ejercicio del señor comandante del batallón de damas y caballeros cadetes de la escuela naval militar el señor capitán de fragata diplomado de estado mayor naval don Nelson Orlando Lerés Marí Arruel seguido por su ayudante de órdenes la señora teniente de fragata de la armada de la república argentina la señora Andrea Soledad Rodríguez y es la compañía alfa de asistencia y observamos también a la primera sección de la compañía alfa las damas cadetes al mando la teniente de fragata de la armada de la república argentina Cintia Pico observamos también a la segunda sección de la compañía alfa al mando del señor teniente de fragata según don Ariel Yair Cusicanqui Pocuaca y es la tercera sección de la compañía alfa de la escuela naval militar al mando del señor teniente de fragata según don Rinaldo Romero Bedoya observamos el paso de ejercicio del señor teniente de navío según don Amilcar Saravia Lazarte y la primera sección de la compañía Bravo al mando del teniente de fragata según Cristian Doria Medina Jiménez y la segunda sección al mando del señor teniente de fragata según don Willy Quispe Santos son estos hombres de rígida moral símbolo del poder naval germen del patriotismo impercedero de Bolivia rumbo firme hacia el mar es la escuela naval militar que forma integralmente oficiales en el nivel de licenciatura en ciencias navales a través de una enseñanza militar y profesional de nivel superior en el marco de la responsabilidad disciplina honor y lealtad a la patria a fin de contribuir a satisfacer las necesidades del personal de la armada boliviana en la escuela naval militar primer instituto de formación de oficiales navales de seguida concurrencia es el momento que centremos el punto para catar y nuestro satélite que ya vamos allá del espacio aéreo boliviano con una impresionante introducción los acordes de la banda de música de la escuela militar de música de la fuerza aérea boliviana presentes el día de hoy rindiendo un justo homenaje en este centésimo octogénsimo noveno aniversario de creación de las fuerzas armadas del estado los dignos guardianes del espacio aéreo boliviano aviadores militares las nobles damas y caballeros cadetes del colegio militar en esta dirección teniente general germán de hoy en este importante aniversario somos aviadores militares porque nunca hemos dejado de mirar al cielo ni un solo día ese infinito espacio aéreo que respetamos y amamos con honor cada día renovado de aquel dios que nos permite subir algunos pedaños de su azul infinito seré aviador militar para siempre porque nada de lo que suceda jamás me será indiferente porque cada día que pasa veo a mi aeronave y me lleno ese espíritu de amar a Bolivia porque esta es mi fuerza aérea boliviana es el colegio militar de aversión teniente general germán bush becerra bajo el cielo más puro de américa de la tierra de ñuflo de chávez hacen presencia ante este palco de honor los dignos guardianes y representantes de Bolivia los caballeros del aire de la fuerza aérea boliviana las damas y caballeros cadetes del primer instituto de formación aeronáutica del estado plurinacional de Bolivia el colegio militar de aviación teniente general germán bush becerra los futuros pilotos militares celosos guardianes del espacio aéreo boliviano hombres de azul con alas doradas en el pecho y portando orgullosamente ese sagrado y bendito uniforme azul fuerza aérea porque estos jóvenes son el presente el futuro y el mañana de nuestra gloriosa institución porque las damas y caballeros cadetes del aire son nobles guardianes del espacio aéreo son dignos representantes de nuestra fuerza aérea boliviana son pilotos de guerra nacidos para el combate son el cóndor boliviano que pronto alzarán vuelo para defender a su bendita patria bolivia son hombres y mujeres de aeronáutica que a un solo llamado de la patria ofrendarán la vida por ella misma son el reflejo de bolivia plasmado en el esfuerzo sacrificio y entrega sublime para el engrandecimiento de nuestro estado que nos vio nacer honor y gloria a los hombres y mujeres con alas de acero que en el transcurso de su formación se preparan íntegramente intelectual y físicamente para defender a bolivia en estos instantes por los cielos de la paz la impresionante aeronave super puma hatun puma acompañado por las aeronaves eco charlie 645 la comunicación con los pilotos y el saludo de los pilotos militares hatun puma de gabinete militar prosiga con el mensaje hatun puma la fuerza aérea boliviana se complace en rendir su más fervoroso homenaje al celebrar los 189 aniversario de las fuerzas armadas del estado paulinacional de bolivia orgullosos de contar con nuevo material aéreo al servicio del pueblo boliviano y de la seguridad nacional alzaremos las alas al mar felicidades hatun puma hatun puma buen aterrizaje alzaremos las alas al mar llevando el rugir del avión muchas gracias hatun puma por el saludo a toda bolivia muchas gracias a todos los bolivianos y bolivianas en el aniversario de las fuerzas armadas pilotos técnicos aeronave una triada imbatible siendo sinónimo de justa razón clara voluntad y fiereza en nuestras orgullosas alas doradas es el colegio militar de aviación presente en esta importante ceremonia porque es la fuerza moral y fortaleza espiritual que caracteriza a toda dama y caballero cadete del colegio militar de aviación que emergen de la tierra de nuestros ancestros la pachamama y la cosmovisión andina y amazónica con dos alas y un castillo rodeadas de lauros por ya su pueblo el colegio militar de aviación presente el día de hoy para robarse la simpatía de todos los bolivianos a través de Bolivia TV y Radio Patria Nueva porque es la aviación militar que aporta día a día a la unidad y hermandad de Bolivia y tiene todavía mucho por brindar al progreso de nuestro estado todo ese trabajo no había sido posible sin la formación que brinda el colegio militar de aviación de cuyas aulas salen oficiales aviadores formados para ser líderes del aire los guardianes del espacio aero boliviano los hombres de azul con alas doradas en el pecho la fuerza aérea boliviana a través del colegio militar de aviación mucha gracia Bolivia y felicidades fuerzas armadas del estado plurinacional se retira la banda de música del que ingresa el primer instituto de formación militar del ejército del ejército de Bolivia de los fuerzas armadas del estado internacional de Bolivia porque la primera institución de formación militar la banda de música del colegio militar toma su indicación correspondiente para acompañar el paso del colegio militar del ejército el colegio militar del ejército el colegio militar el colegio militar y el paladín del ejército de Bolivia símbolo intangible de la historia nacional ¡Gracias! ¡Gracias! La banda de música del Colegio Militar del Ejército, el coronel Juan Alberto Villarruel ya se apresta a acompañar el paso de este Instituto Militar de Formación del Ejército de Bolivia. El Colegio Militar del Ejército forma profesionales de excelencia en el grado de licenciatura con valores éticos, morales y cívicos caracterizados por su responsabilidad, liderazgo y disciplina. Con la larga presencia, realiza su paso frente al palco oficial. El señor general de brigada, Luis Orlando Díez Bazán, comandante del Colegio Militar del Ejército, coronel Juan Alberto Villarruel López, acompañado del ayudante de órdenes, es la primera autoridad del Colegio Militar del Ejército. observamos al estandarte del Colegio Militar del Ejército, acompañado de sus respectivos escoltas. Asimismo, la presencia del señor coronel diplomado en altos estudios nacionales, Willy Torrico, segundo comandante del Colegio Militar del Ejército, acompañado de su ayudante de órdenes. Asimismo, la bandera de guerra de este primer instituto de formación militar. El Colegio Militar del Ejército tiene por objetivo fundamental la formación y preparación de oficiales en ciencia y actividad terrestre. Quienes a su egreso, coadyuvan en la difícil tarea de mando en su grado y nivel, además de prestar eficientes servicios a la sociedad boliviana. El Colegio Militar del Ejército capacita personal de oficiales en diferentes especialidades como órganos ejecutores del Ejército, infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones y logística, las cuales contribuyen a la misión constitucional del Estado. La profesión del oficial de armas está centrada en el respeto de las leyes, amplia concepción de su apostolado, disciplina y lealtad, con el único propósito de coadyuvar a engrandecer la imagen de una Bolivia positiva. Es el paso de las damas cadetes del Colegio Militar del Ejército, imbuidas de patriotismo, de civismo, liderazgo, integridad, responsabilidad, subordinación, disciplina, espíritu de cuerpo. Son las damas cadetes del Colegio Militar del Ejército, Coronel Juan Certo Villarrué López. Asimismo observamos a los caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército, primer instituto de formación militar del Ejército de Bolivia, el oficial que egresa tiene la plena seguridad de resguardar la soberanía y la estabilidad del Estado. Nacieron y se desarrollaron juntos con la patria. El oficial militar representa al pueblo, puesto a servicio de los grandes intereses del Estado multinacional de Bolivia. hoy más que nunca es necesario recordar con unción cívica todas las hazañas militares del Ejército para reanimar el sentimiento patriótico en nuestra juventud boliviana. El Colegio Militar del Ejército, primer instituto de formación militar de damas y caballeros cadetes, con proyección a ser oficial del Ejército de Bolivia, de donde egresan con el grado de subteniente a nivel licenciatura. El Colegio Militar del Ejército lleva el nombre del coronel, Juan Alberto Villarroel López, en homenaje al destacado militar y estadista, que durante su gobierno hizo leyes a favor de la clase más desposeída. célebre por su lema, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Fue el paso del primer instituto de formación militar, del Ejército de Bolivia, Colegio Militar, coronel, Juan Alberto Villarroel López. ... ... ... La banda de música del Colegio Militar del Ejército se retira. La banda de música conformada por suboficiales y sargentos profesionales que integran la banda de música Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villaruel López. La banda de música. En instantes más, observaremos ya la presencia de la División Mecanizada 1.